Buenos días a todos, a todas. Brevemente agradezco la recepción, la bienvenida a Hernán, a Augusto que organiza y motoriza y lleva adelante todo el plan y la comunicación, al resto de mis compañeros del gabinete que están acá, al equipo de producción de Augusto que los veo súper comprometidos y trabajando de sol a sol, lo sé, es así desde el principio, como todos los equipos que están acá, lo señalo, y a los 135 secretarios y secretarias de producción que están a través de las computadoras también, buenos días. Me meto de lleno ahora sí en la cuestión que me ocupa a mí, que es la pata tributaria del plan de reactivación. Con una muy breve introducción, la verdad que el contexto que planteó recién el Ministro de Hacienda es claro y contundente, la situación es crítica. Veníamos de una situación de tierra arrasada, como decíamos en la campaña, como decía el Gobernador Kicillof, era tierra arrasada la Provincia de Buenos Aires. El año 2019 nosotros nos lo habíamos planteado como un año de recuperación, de dar una mano a los que estaban en la cornisa o a punto de caerse, poniendo, tendiendo la mano del Estado para ayudar a que la economía pegara la vuelta después de los dos años de crisis que veníamos transitando. Habíamos imaginado un año, lanzamos una serie de medidas pensando en cómo iba a ser ese año, desde el punto de vista tributario, pensamos un plan de pagos, una moratoria PYME, con todo lo que eso implica. Por eso el trabajo coordinado es tan importante, porque acá se ve cómo los intereses particulares que cada uno expresa, a mí como responsable de la recaudación de la provincia, claramente no es algo que me guste o dar moratorias, porque eso implica lesionar la recaudación. Tampoco entiendo que le gusta al Ministro de Hacienda dar muchas moratorias, pero la verdad es que la situación del sector productivo era crítica, la estaban sufriendo también los trabajadores que venían de años de aumento de la desocupación, de pérdida del poder adquisitivo de los salarios. La verdad era un contexto extraordinario. Sobre ese contexto extraordinario lanzamos ese plan de pagos PYME, esperábamos, voy a decir este dato nada más para dimensionar la gravedad de la situación, esperábamos llegar a 60.000 PYMES con el plan y terminó el año y el nivel de acogimiento fue de 90.000, o sea 30.000 más de lo que estábamos esperando. esperábamos recuperar 3.000 millones de pesos de deudas, recuperamos más de 6.500 millones de deudas en esos planes, pero sobre llovido mojado nos cayó la pandemia y eso generó nuevas dificultades. Sobre eso hay que decir también que la provincia intentó acompañar al sector productivo y a los hogares en materia de presión impositiva y tuvimos un año donde no hicimos juicios para premios, donde no tuvimos una gestión agresiva de cobranzas y eso lógicamente se traduce en una caída de la cobrabilidad, pero como pasa en los partidos de fútbol, hay que saber leer los tiempos del juego, el timing es fundamental. Para nosotros este año es el año del fin de la pandemia, obviamente que eso tiene que ver con que estamos vacunando y la vacuna es el fin, es el principio del fin de la pandemia, pero es muy importante lograr la otra pata, que es la pata de la reactivación económica. Ahí contaba recién Pablo todo lo que va a hacer el Estado, el Estado está generando volumen de juego, haciendo circular la pelota, esperemos que el sector privado, los empresarios nos acompañen, entiendan cuál es la propuesta que estamos planteando y terminen haciendo el gol, que la economía finalmente tenga un año de crecimiento para empezar a recuperar los niveles de vida que veíamos hace 4 o 5 años en la Provincia de Buenos Aires. En ese contexto nosotros entendemos que están dadas las condiciones para lanzar una moratoria definitiva en relación a la crisis que se generó en los años anteriores y la profundización de esa crisis que vivimos durante el año 2020. Es importante eso porque si no estuvieran dadas las condiciones la moratoria fracasaría y seguiríamos teniendo el problema de la deuda acumulada. Nosotros entendemos que están dadas las condiciones, que si la economía empieza a crecer, que si los ingresos se empiezan a recuperar, esta moratoria va a ser un alivio para que las empresas tengan mayor capacidad financiera para financiar su capital de trabajo, después hay una pata específicamente financiera que tiene que ver con el Banco de Provincia, que hablará el Presidente del Banco después, pero entendemos que están dadas las condiciones y por eso nos pusimos de acuerdo y pensamos cuál era la mejor moratoria posible para este contexto. Tiene, digamos así, dos patas, una vinculada con los impuestos patrimoniales y otra vinculada con agentes de recaudación. La que tiene que ver con impuestos patrimoniales abarca tanto a particulares como a empresas, aplica sobre el impuesto inmobiliario urbano y rural, sobre impuesto automotor y embarcaciones deportivas. Básicamente tiene una quita de multas, intereses y recargos, es para deudas que se generaron durante 2020 y permite financiar en hasta 24 cuotas esas deudas, como les decía, con una quita que tiene una particularidad que quisimos que sea novedosa en la historia de las moratorias de la provincia, que es que está segmentada por tamaño de las empresas o por patrimonio de los contribuyentes. Es mayor la quita, llega a ser del 90% cuando son patrimonios menores a 2 millones y medio de pesos de evaluación fiscal y cuando son microempresas. Luego eso va bajando, las pequeñas, las medianas y las grandes tienen quitas que van 80, 70 y 35% y en el caso de los patrimonios también a medida que sube el patrimonio, 80, 70, 35. La segunda característica distintiva es que los beneficios van a ser decrecientes en el tiempo, tiene 3 fases el programa. En la fase 1, las quitas sobre los recargos y las multas son estas que mencioné, a medida que avanza el tiempo, vamos pasando de fase, terminamos con quitas que van a ser en lugar de 35, van a ser de 10 para el caso de las empresas grandes y en lugar del 90, van a ser de 50 para el caso de las microempresas. Y lo mismo pasa con los hogares, con las familias, en cuanto a las quitas y el patrimonio que tienen las empresas, va a ir cayendo en el tiempo porque lo que buscamos es un rápido acogimiento a los planes para que regularicen rápidamente su situación. Además, incluye deudas judicializadas y eso es muy importante porque todas aquellas deudas que se hayan judicializado durante el año 2020 van a poder ser financiadas en este plan de pagos con hasta 24 cuotas y con la quita correspondiente y eso va a permitir levantar los embargos que es fundamental para que esas empresas o esas familias, además de recuperar los fondos embargados y disponer de ese capital, también puedan volver a ser sujetos de crédito o calificar para ser sujetos de crédito en entidades financieras. Después está, eso es lo que hace a los impuestos patrimoniales. Después está, bueno, la cantidad de contribuyentes alcanzados por esos planes llega a 3 millones, todos los números en la provincia de Buenos Aires son grandes, vale la pena decirlos igual, pero es difícil de mencionar. Son 3 millones de contribuyentes que se pueden beneficiar con esos planes, eso es lo que buscamos en general, el porcentaje de acogimiento de las deudas suele girar en torno al 15%, así que estamos trabajando con ese objetivo para este plan, veremos cuando termine el año, el año pasado el plan PyME tuvo un acogimiento bastante superior, así que si todo va bien podremos superarlo. Después está la otra pata que es la moratoria de agentes. La moratoria de agentes acá hago una mención especial, cuando discutimos el plan de pagos PyME del año pasado, el paquete tributario para el año pasado, dejamos fuera deliberadamente un reclamo específico que había, que eran agentes que habían retenido en nombre de ARBA montos por concepto de ingresos brutos a otros contribuyentes con los que interactúan, pero no habían depositado esos fondos a la provincia. La verdad que pensábamos que si la economía volvía a crecer y dándoles la posibilidad del plan de pago general que impulsamos el año pasado, esas empresas iban a poder recomponer su situación financiera, su ecuación financiera, económico financiera, y iban a poder levantar esos juicios, esos embargos y ponerse al día con la agencia de recaudación. Fue un año bastante más difícil de lo que esperábamos, incluso de lo que podía esperar alguien pesimistamente. Fue un año de fuerte caída de la actividad, casi 11 puntos, donde muchas empresas que estaban tecleando terminaron de estar todavía más al borde y en mayores dificultades. Así que haciendo un análisis y viendo cuál era la historia de esos incumplimientos, lo que veíamos era que el fuerte, el grueso de esos incumplimientos estaba en el año 2019, que fue el último año de la gestión anterior, donde había una expectativa de cambio, de reversión del ciclo económico y del ciclo político. Algunos esperaban que el cambio de ciclo tuviera que ver con el cambio de ciclo político, otros esperaban que simplemente la tormenta pasara y que los mercados volvieran a confiar en nosotros. Y nosotros apostábamos a un Estado presente y a dar señales claras de reactivación con políticas más activas. Lo cierto es que con la pandemia no se dio ese escenario. Entonces, esas empresas que en 2019 ya estaban en situación crítica, con juicios, con embargos, el año 2020 debieron empeorar muchísimo su situación. Entonces, decidimos incorporarlas, incluirlas en esta moratoria de manera extraordinaria. Así que estamos habilitando la moratoria para agentes de ingresos brutos y de sellos, tanto a los que hayan omitido actuar como agentes, como a aquellos que hayan retenido los fondos y no los hayan depositado, fundamentalmente para permitir a través de este plan que puedan levantar los embargos y sortear los juicios y volver a tomar crédito. Porque necesitamos que puedan financiar su capacidad de trabajo para volver a mover la rueda de la producción y el empleo. Entonces, el plan de pagos para agentes tiene también una característica específica que es que está segmentada por tamaño, la moratoria, la quita es mayor para las microempresas, 90% sobre las multas, recargos e intereses, y va bajando hasta llegar a ser 10% para las grandes empresas en la fase 3. Después, esos detalles van a depender de... No profundizo en los detalles porque va a depender de que la ley, que el proyecto de ley sea aprobado en la legislatura, los detalles todavía no están definidos, en tanto y en cuanto todavía va a pasar por la discusión en distintas comisiones en la legislatura, y finalmente tiene que ser aprobada. Pero esta es la intención que perseguimos desde el Ejecutivo, desde el equipo de la provincia. Segmentada por tamaño de contribuyentes y con beneficios decrecientes en el tiempo. Esas son las dos patas que tienen que ver con planes de pagos. Después hay una tercera, que es una gran apuesta, muy agudaz de parte de la Provincia de Buenos Aires, que es la creación de un régimen simplificado de ingresos brutos. El régimen simplificado de ingresos brutos básicamente va a hacer que aquellos contribuyentes que son monotributistas ante la AFIP puedan cumplir con sus obligaciones tributarias en cuanto al régimen de ingresos brutos con la Provincia de Buenos Aires, simplemente a través de un único trámite, que es el mismo trámite que hacen para pagar el BEP ante la AFIP. De esa manera no tienen que presentar declaraciones juradas mensuales ante ARBA, ni, y lo más importante creo yo, van a ser sujetos de aplicación de retenciones en los distintos padrones, de los distintos regímenes que tenemos en vigencia en la Provincia de Buenos Aires. Eso va a quitarle muchísima presión financiera al sector productivo, al sector PyME, sobre todo a las micro y pequeñas empresas. Y pensamos nosotros que puede tener un efecto positivo desde el punto de vista de blanquear un padrón de monotributistas que desarrollan sus actividades en la Provincia de Buenos Aires, pero no están inscriptas en el régimen de ingresos brutos. Y además mejorar la cobrabilidad, porque la cobrabilidad de AFIP, al estar atado a la posibilidad de facturar, a tener al día el pago del monotributo, nos va a tirar para arriba la cobrabilidad también en la Provincia de Buenos Aires. Así que ahí esperamos, además del beneficio de la simplificación y de la mejora de los servicios, porque se unifican los trámites para los y las contribuyentes, esperamos también que tenga un efecto positivo sobre las finanzas de la provincia. Estamos ahí ultimando los detalles de los números, pero esa es la expectativa en vista de lo que ocurrió en las otras provincias que fueron implementando la misma medida. No es algo innovador en la Provincia de Buenos Aires, ya lo han hecho otras provincias. Y con esto también terminamos de dar una respuesta a la lucha que estamos llevando a cabo contra la evasión y la informalidad. Nosotros fuimos muy claros desde el principio, nuestra tarea de fiscalización empezó por los que más tienen, tiene que empezar por ahí porque no es lo mismo 10.000 pesos que va alguien de alto patrimonio que alguien que a duras penas puede llegar a fin de mes con su facturación en su comercio o como profesional independiente, pero eso no significa que no tengamos que mirar las dos evasiones. Por arriba hay que controlar, hay que fiscalizar, hay que hacerlo de manera inteligente, por abajo hay que simplificar, hay que trabajar en la cultura tributaria, en la educación tributaria. Esto termina de ser una respuesta a cómo abordamos la informalidad en la Provincia de Buenos Aires por arriba y por abajo. Muy duro en la fiscalización y el control por arriba con controles y con inteligencia fiscal en lo que son las empresas medianas y grandes con mucha fiscalización, también en lo patrimonial y por abajo con simplificación tributaria y con estas moratorias que lo que hacen es dar la señal de que se pongan al día los que puedan y con esto cierro porque este año la política de Arba sí va a ser una política muy agresiva en cuanto a la cobranza y en cuanto a la persecución del pago. A diferencia de lo que fue 2020 donde no emitimos títulos ejecutivos y no hicimos una política activa de premios en vista del año que estábamos viviendo, en este año sí nos toca porque lo que le pedimos al sector privado es que la provincia acompaña, ustedes cumplan y nos ayuden a poder desplegar estas políticas porque de alguna manera hay que financiarlas. Así que esa es la pata tributaria, el panorama tributario, esperemos que igual que el año pasado tenga éxito y tengamos buenos resultados. Muchas gracias.